Muy buenas tardes mis amigos, pues miren, nos encontramos aquí con el maestro César Joel Padilla que pues él ha llevado a cabo un proyecto muy importante, un proyecto motivacional para mucha gente de motivación para gente, adultos mayores que a veces pues nos sentimos un poco deprimidos o creemos que no podemos con ciertas cosas, pues él, es el vivo ejemplo de que todo se puede con mucha fuerza, con mucha voluntad y siendo muy creyente y de mucha fe él empezó un proyecto que se llama Bicigrino, ¿por qué Bicigrino? porque es un peregrinar que él está llevando pero en bicicleta entonces nos comentaba que pues hay unas rutas que otras personas se llevan en bicicleta al Vaticano, a diferentes partes, pero él lo que hizo como es complicado un viaje tan largo lo ha hecho en pequeños lapsos y en un término de dos años ya lleva alrededor de 21 mil kilómetros pues buenas tardes maestro, su nombre es César Joel Padilla se sacó el Padilla, se suelta la orden y pues muchas gracias por este momento y primeramente creo que lo más importante es dar gracias a Dios tenemos vida, tenemos salud, pero también pues como un testimonio de vida comentarle a todos los que nos van a ver o escuchar es un testimonio de vida que esto surgió al momento de cumplir 59 años de edad ahorita tengo 62, ese peregrinar, ya lo mencionaba ahorita es por dar gracias a Dios, tener una meta ese peregrinar es como todas las personas que han hecho una peregrinación llevan una meta, que deseo alcanzar, el por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y en qué va a beneficiar en esto en este caso pues gracias al apoyo del Padre Aníbal, del Padre David Ortega que inspiraron en llevar a cabo este peregrinar es un momento para darle gracias a Dios es un testimonio de vida porque al momento de cumplir 59 años platicando con el Padre David Ortega surge la idea, bueno, y por qué no hace un año jubilar este es para cumplir los 60 me vino una idea, tomé el MAPS, cuál es MAPS y bueno, cuántos kilómetros son de Navajoa al Vaticano a la Catedral de San Pedro en Roma entonces son 10.250 kilómetros eso los realicé, como no pude ir al Vaticano bueno, cuando al tiempo de la pandemia aproveché me iba para Álamos, me iba hacia Oregón al Cerrito de la Virgen y a las distancias a lo mejor hasta la Cacharamba el caso es que cada ocasión que iba yo he notado en una bitácora pues oración por los enfermos un rosario por la necesidad de las familias por los niños pobres pues por tanta gente y que a veces nosotros nos olvidamos de pedir por nosotros mismos pero Diosito sabe que sin esperar nada de cambio recibimos esa recompensa aquí estamos, gracias a Dios pues cumplimos los 60 logré la meta de 2.250 kilómetros enseguida ya con el Padre David estáis platicando de los 60 otra vez regresarme desde el Vaticano imaginariamente logré para el año pasado en mayo para Pentecostés y había logrado los de 1.250 kilómetros caso que completamos y ahorita seguimos en la ruta pero lo otro pues vamos a publicarlo publicarlo para que no para ganadoria no para sentirnos superiores únicamente decirles aquí estoy con vida con salud pero gracias a ese alimento espiritual gracias a ese alimento físico y gracias a ese también ese alimento esa tranquilidad mental por salud mental por la salud espiritual y por la vida y aquí estamos la idea es dar este testimonio para los jóvenes los niños y como le digo no es para sentirse superior ni vanagloria únicamente decirles que las cosas se pueden que tenemos que mantenernos y debemos de mantenernos activos si queremos lograr una vida plena a los 60 70 80 quien sabe porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor no va a llamar por lo tanto estar preparados en todos los aspectos y sobre todo pues en ese amor a la familia en esa unidad familiar estar en paz con uno mismo para poder estar en paz con los demás nos comentaba maestro que mire usted se pone se prepara agarra su bicicleta pone sus audífonos y escucha un audiolibro de los pasajes de la Biblia y se va dándole se va dándole lo ha llevado bastante lejos también nos platicaba que desde muy chico usted siempre le gustó la bicicleta anduvo dándole la bicicleta o sea es algo que le ha gustado y que también le gustaría que muchas personas lo vieran para que también se motivaran en hacer sus metas en la vida que le dan no es un impedimento pues ahorita fíjese desde tiempo que será unos 15 años para acá empezaron muchas empresas y muchos trabajos a mediar con eso a mediar con la edad a decirnos tienes 40 ya no te puedo dar trabajo tienes 40 tú ya no puedes rendir igual y desgraciadamente fíjese que se ha hecho una ideología a nivel no sé si nacional pero la persona de 40 ya lo considera una persona muy adulta que no puede dar y hemos conocido personas como usted que al contrario cuántas personas no quisieran tener la energía la lucha y la manera de ayudar a los demás como lo hacen porque ese peregrina tiene una causa cada peregrina se lo dedica a algo si y eso es muy importante pues como decía el peregrinar y hay montado en la bicicleta ya se nombró bicigrino así lo puso padre David Opega que agradezco siempre todas sus atenciones y el apoyo y de esto pues surge siempre antes un día antes preparo todo el equipo la bicicleta en buenas condiciones y ya enseguida pues a pedalear que son las salidas a las 3 de la mañana 3 y media de la mañana cuando vamos a distancia larga hasta Álamo y cuando me han preguntado ¿y vas solo? pues físicamente sigo hoy solo pero espiritualmente va el señor conmigo por un lado que van protegiendo y haciendo oración y esos miedos que se pudieron porque obviamente está muy oscuro a esa hora hay situaciones adversas pero siempre con la firme esperanza de que voy a alcanzar esa meta y esa debe ser la meta del peregrino también igual como seres humanos debemos tener lo humano y lo divino metas también pedirle al señor ya el señor ilumíname bendíceme protégeme voy y regreso a casa tranquilo y seguimos con las actividades cotidianas pero también esa fortaleza debe de estar siempre basada en una meta ¿dónde voy a llegar? y esos libros que mencionó ahorita pues saliendo de casa primeramente son alabanzas enseguida ya es el rezo todo lo sabe que mi esposa también grabó en la parroquia del Carmen cuando la pandemia están en Youtube La Hora del Café se llama son programas que fueron producidos ahí por el padre y por un grupo de colaboradores ahí en la parroquia también por lo tanto todo eso me ha ayudado me ha servido y los libros los 73 libros de la Biblia fueron descargados los descargué en audios y cada vez que iba viajaba pues me llevaba uno y hacer una especie de reflexión al final porque ese es un momento en la soledad de encontrarse con Dios encontrarse con uno mismo y decir gracias Señor aquí estoy y también lo importante es la alimentación pues para esta vida sana tenemos que alimentarnos pues no meterle tantas grasas tantos productos chatarra chatarra verdad entonces es parte de todo un proceso y yo la la recomendación que le hago pues si ya estamos adultos buscar la manera de esa alimentación también que vaya que sea una una vida integral que tengamos pues en cuanto alimentación física la alimentación espiritual que es súper importante eso tener alguien en quien creer y nosotros esa fe que tenemos bien puesta en Dios y que las cosas si se pueden hacer se pueden lograr así que es una invitación que le hacemos pues para todos y esperemos en Dios de que a lo mejor este mensajito pudiera llegar y y repito si este sin buscar pisotear a nadie en su vida únicamente es para decirle gracias Señor y este es el testimonio de vida que si se pueden hacer las cosas motivar a los demás motivar a los demás motivación yo de los nueve años como digo empecé monté la primera bicicleta y yo creo que así como la deportista cuando ves el body realmente es un conrol creo que cada uno tenemos esas cada quien sus cualidades los dones y las destrezas para desarrollar algo y en este caso pero lo más importante es la fe puesta en Dios muchas gracias maestro y esperemos pronto cuando saque ese material poderlo tener también para difundirlo porque va a ser muy interesante sus vivencias como lo lo realizó la fuerza de voluntad que le da pues el estar creando creer fuerte en la fe de Dios pues y darle darle y también le sirve de testimonio como nos decía y sobre todo que es un peregrinar en bicicleta lo que usted hace nos decía que ya lleva alrededor de cuantos kilómetros pues el año pasado para el día de Pentecostés ya fueron los 20 mil 500 kilómetros en ese video que vamos a compartir posteriormente una vez que que ya hayamos platicado con el padre pues con ese apoyo que nos ha brindado entonces sabremos ya de exponer ahí paso por paso y es muy bonito es interesante porque en cada viaje en cada recorrido ya iba destinado ofrecido para algo y como le digo siempre ofreciendo por el prójimo ofreciendo por el hermano por la paz de nuestro país por las necesidades de cada persona por los enfermos por tantas cosas que hay que pedir y que a veces como le digo nos olvidamos de nosotros pero Dios sabe que Dios nos va a brindar siempre nosotros sabemos que Dios nos va a brindar sin esperar nada de cambio con humildad y con respeto nos va siempre a dar al ciento por uno sin esperar y algo que le quiera decir a la gente que está escuchando su testimonio su video yo creo que nunca es tarde nunca es tarde para empezar a realizar cualquier actividad que tengamos que a veces nos deprimimos por situaciones que a lo mejor ni al caso tiene de alimentarnos de esas situaciones pero hacer de frente como decía el padre David los miedos existen somos humanos y obviamente que vamos a tener miedo de algo pero que esos miedos si tenemos fe lo vamos a enfrentar con valentía y el Señor va a estar a un lado de nosotros Dios no nos va a desamparar cuando las cosas nosotros hacemos y hacerlas siempre con amor sin pisotear los derechos y la dignidad de los hermanos entonces la invitación es que nos levantemos si hemos caído vamos a levantarnos con más fuerza y buscar la manera de dar gracias a Dios por un nuevo amanecer por un nuevo día y este va a ser el alimento para todo el día y en la noche Señor gracias por este día y al día siguiente vamos adelante y si nos movemos y más en bicicleta pues lo vamos a disfrutar más cada quien en su respectivo deporte si voy a caminar si salgo a trotar pero no quedarnos sentados si podemos levantarnos si podemos realizar alguna actividad física adelante y esta es la invitación que con mucho gusto comparto con ustedes para que nos levantemos y nos pongamos en marcha con una meta porque donde hay un sueño ahí empieza un camino pues muchas gracias maestro yo fui May Rodríguez pues llevándoles aquí otra historia más de vida y sobre todo para motivar a aquellos que les hace falta algo muchas gracias maestro muchas gracias a usted y me da mucho gusto estar aquí bueno que haya venido usted y tomarse su tiempo y pues gracias también al Padre David por todo y a mi familia también porque pues es parte de eso mi familia mis hijos mis nietos y pues que Dios les bendiga a todos muchas gracias muchas gracias 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 gracias